Para un desgaste de articulaciones no hay edad. En el consultorio del Dr. Enoch López Álvarez atendemos cualquier articulación o ligamento donde se encuentre dolor o daño. Utilizamos proloterapia desde hace más de 10 años con un resultado increíble. Agenda tu cita al 609-4142 y el Dr. Enoch López Álvarez personalmente te atenderá. Estamos ubicados en Paseo Ensenada número 130, local G7 o llámanos al 609-4142. Nos esperamos en el consultorio del Dr. Enoch López Álvarez, traumatólogo ortopedista para cualquier problema de dolor en cualquier articulación. Con gusto les atenderemos.